Bienvenidos y bienvenidas a este importante inicio de este curso virtual que vamos a realizar en Centroamérica, en donde hemos hecho una contratación importantísima del Instituto de Investigaciones del Dr. José María Luis Mora de México. Con ellos hemos logrado tener un acercamiento importante y hemos hecho un acuerdo para lograr tener la presencia de ellos en esta capacitación, en esta formación. Y bajo una figura de contratación directamente del CEPLENAC para con esta institución, hemos logrado tener el apoyo de este importante instituto. Al final del día lo importante es que vamos a tener una capacitación formal en lo que es un acercamiento del sector público con el sector privado. Y en eso tenemos que trabajar muchísimo para lograr tener al sector privado trabajando de la mano con el sector público y lograr un mayor acercamiento y mayor conciencia del conocimiento. Una de las prioridades, de hecho la prioridad número uno del marco de acción de SENTAY para la reducción del riesgo de desastres es la gestión del conocimiento, de lo que es la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades para así lograr tener mayor y mejor resiliencia en nuestras comunidades centroamericanas. Desde esa perspectiva la sociedad civil juega un papel sumamente relevante, la participación de la mujer es sumamente relevante también, y tener una capacitación integral, no solamente focalizándonos, no solamente con el enfoque de lo que es la gestión per se, en lo que es la reducción de sus vulnerabilidades, sino también tener esa gran participación del sector que maneja los recursos, tanto personal como de recursos económicos y financieros, para lograr tener un acercamiento de cómo hacer mejor esas inversiones que hacemos en la región centroamericana. Nos preocupa muchísimo que la inversión que se hace muchas veces se pierde con la avenida de algún fenómeno natural, y dada la vulnerabilidad de nuestras comunidades, perdemos la inversión que se ha hecho. Eso tenemos que evitarlo, tenemos que garantizar más y mejor la vida de cada uno de los y de las centroamericanas, para lograr tener una tranquilidad y lograr tener una mayor competitividad de lo que es nuestra población en la región centroamericana, y lograr desarrollarnos cada día más. Así es que este curso lo que pretende es fortalecer al personal que ya trabaja en esto, y al nuevo personal que está por iniciar sus participaciones en este tipo de sector, que es la gestión integral del riesgo de desastres, para que tengamos cada día más personas con mayor conocimiento, mejor preparadas, y así lograr tener una Centroamérica mejor desarrollada. Desde esta perspectiva, la administración, este curso de administración de negocios, donde el rol del sector privado es fundamental en la reducción del riesgo de desastres, vamos a lograr caminar de forma diferente, hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Bienvenidos a todas y a todas, a todos y a todas, en este curso importante, y esperamos que sea sumamente fructífero y que hagamos cambio con este curso. Muchísimas gracias a todos.